Tanto el presidente de la república como los 137 asambleístas fueron notificados sobre la resolución del 9 de mayo respecto al juicio político contra el primer mandatario. La sesión podría ser este martes. De acuerdo a lo que establece la ley hay 48 horas de un abacateo, posteriormente de esas 48 horas ya se procederá a notificar al presidente de la república y a los legisladores para la sesión del pleno que entiendo será el martes 16. A la par se convocó a la sesión del pleno de este domingo en la que se designarán a las nuevas autoridades de la asamblea nacional. Hasta el momento los candidatos en firme para la presidencia son el independiente Virgilio Saquizela y Sofía Sánchez de Pachacútic, quien ha sido advertida que si no apoya el juicio político a Guillermo Lazo no tendrá los votos de todos en su bancada. Si de los que no quieren apoyar uno de ellos hubiera salido electo nosotros lo hubiéramos respetado y hubiéramos apoyado a cualquier compañero que hubiera salido electo de nuestra bancada. Ese siempre ha sido nuestra postura, pero ahora vemos que existen ciertas discrepancias, amenazas, presiones de ciertos compañeros. Ellos verán entonces a quién se suman. El oficialismo insiste en que parte de las negociaciones para definir las autoridades es el apoyo a la destitución del presidente Guillermo Lazo. Para que en función de ellos, los que sí están amarrando el juicio político, se tenga una supuesta garantía de que el cambio del voto en el juicio político se les entregan las comisiones en las presidencias y vicepresidencias. Desde ya les advertimos para que después si el negocio les sale mal no se queden con los crespos hechos. Desde la Izquierda Democrática se anuncia que al menos el actual presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, no tendrá su apoyo. Ha inobservado toda la ley orgánica de la función legislativa. Recuerden el tema del gran padrino, esta Comisión de Justicia Estructural del Estado fue quien primero conoció, inobservó el artículo 26, numeral 3 de la ley orgánica de la función legislativa, que establece que en el caso que una comisión permanente u ocasional conozca, ya el resto no podrá conocer. En la sesión convocada para este domingo también se posesionará a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.